Así luce hoy la Lady 100 pesos. Nuestro bello México ha vuelto virales en internet a varios ciudadanos que sobresalieron por su peculiar actitud. Algunos dan risa. Otros mostraron poca educación. Y finalmente, otros sobresalen por ser increíblemente bellas, como el caso de Lorena Aguirre, mejor conocida como Lady 100 pesos. Por si no la recuerdas, te hago un breve recuento. En 2016, esta mujer de entonces 18 años saltó a la fama no solo por haber chocado en estado de debiedad contra tres autos en Tepetapa, Guanajuato, sino por ser una chica muy hermosa. El detalle es que mientras la grababan, intentó sobornar a todos los policías con dinero y su famoso billete de 100 pesos. Así que entre jaloneos, súplicas y resistencia a subir a la unidad policial, a Lorena finalmente se la llevaron detenida. Eso sí, bien dicen que el tiempo es sabio y aunque ya han pasado casi dos años de aquel penoso accidente, varias personas no han logrado sacar a Lorena de su corazón. Y cómo no si aquella guapa chica, ahora a sus 20 años, sigue robando suspiros a todos los internautas que la siguen en su red social Instagram. Créeme, te vas a enamorar. Ella comentó en una entrevista para un portal de noticias por internet que estaba muy arrepentida y muy apenada por sus acciones. Sin embargo, también recalcó que es humana y que este error le serviría como lección para ser una mejor persona. De hecho, también dio un emotivo mensaje de concientización hacia los jóvenes como ella sobre el abuso del alcohol y las falsas amistades. Les digo que yo aprendí a la mala del uso del alcohol, que obviamente estoy muy arrepentida y muy apenada. Y que pues mi recomendación para todos los chavos es que no tomen por quedar bien con nadie, porque al final esos que dicen ser tus amigos no son tan tus amigos. Entonces, eso es lo que les tengo que decir y que de verdad lo siento y me arrepiento. Grandes palabras de esta bella chica. Aquí tienes un testimonio más de que el alcohol y el volante no se llevan bien. Recuerda, diviértete pero con precaución. Yo soy Tavo Betancourt.